Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Preto y estamos en una noticia muy importante Y es que Playstation 4 no tendrá todas las funciones online activas en su estreno Las más importantes, como el multijugador, si estarán disponibles Ya sabéis que oficialmente en el día de hoy, ya porque estamos a 29 Playstation 4 sale en Europa, pero en concreto en nuestro país y en demás territorios La consola, hay que decir, no llegará con todas las funciones online activadas O al menos así lo ha explicado Sony, que quiere que la experiencia de juego en línea sea positiva Y que por lo tanto, para ayudar a que esto ocurra, han tomado decisiones de apagar algunas propiedades para los usuarios europeos en el primer día Esto lo ha dicho Fred Dutton, manager del bloque europeo de la compañía Diciendo que estas funcionalidades volverán a estar activas pasados algunos días Cuando la intensidad del día de lanzamiento baje De momento, no se saben las funciones que no estarán en línea Que no se ha especificado de qué se trata Y que la pantalla de información sobre contenidos donde explica qué están haciendo nuestros amigos Su actividad y el juego con el que están Pues no se sabe si podremos verlo Elementos como el multijugador o los trofeos estarán disponibles desde el primer día Y Sony espera que el lanzamiento sea tan exitoso como el que hubo en Estados Unidos Así que ya sabéis, como siempre informando la última Para que no tengáis, pues cuando la conectéis y veáis que no van algunas cosas No os sorprendáis Así que ya sabéis, como siempre informando la última Like y favoritos Y nos vemos en la siguiente ¡Chao amigos!